¡Dos morridos! ¡Gracias, gracias, amigos! ¡Lopisín! ¡Felicidades por tu bebé, amigo! ¡Ajá! Hasta en México ya saben que vas a estar separado. ¿Ayer? Yo quiero que me repitas ese baile, carnal. No, amigo, solamente se hace una vez al año y fue hoy. ¡Ay, mariposa, carnal! Y es porque hay invitados especiales. Bienvenidos, amigos. Imagínate que estamos ahorita ahí enfrente y le tienes que bailar. No, eso lo hago después de las 11 de la noche. ¡Ay, chiquita! Fíjate lo que proyecta la felicidad de ser padre. ¿Cómo no, colega? No, 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 no. Ayer fuimos a cenar con la familia Lápiz y Gomita felicitó a Viri por tu culpa, Mayito. Le dijo que felicidades por el bebé. Pues es que sí está embarazada. ¿A poco no lo viste que está embarazada? Estábamos bien excitados. ¿Verdad que sí? No, digas eso. ¿Emocionados, dijo el señor? Sí, sí, estamos bien emocionados. Esa es una palabra completamente correcta. Que nosotros le damos el show para el Baby Shower. ¡Ya lo tienes, papá, Baby Shower! ¿Me está convenciendo? Y vaya que es un showsazo. El domingo van a mi casa a comer hamburguesas en la familia Lápiz. ¡Qué padre! ¡No, que se enojan, cállate! Felicidades. Espero que hayas ahorrado mucho para que compres porque te vas hoy. Señor, el domingo van a ir a comer atún a mi casa. ¡Qué padre, de veras! ¡Ay, brusco! Siempre está en la luna, ¿verdad? ¡Verdad, chapulín! Bueno, digamos, y luego... ¡Verdad, chapulín! ¡Verdad! ¡Verdad!